OT 2020 continúa su curso y vamos viendo cómo los concursantes se desenvuelven dentro de la academia que están a punto de enfrentarse a la gala 2 de la edición, una gala que se presenta complicada después del primer pase de micros y que en esta ocasión pueden ser más de cuatro los que acaben nominados. Si bien, por otro lado, ahora que los concursantes están adaptándose poco a poco a la academia, ya hay un tema que está empezando a sonar respecto al exterior, como por ejemplo sobre la gira, en revistas o el boom que pueda generar OT 2020, siendo la gira algo que precisamente peligra mucho en esta edición, desde que Live Nation se despinculara del talent y visto el fin de gira de OT 2018 con la cancelación de varios conciertos, pues bien la reacción en las redes sociales se ha hecho notar, donde la mayoría dan por hecho que posiblemente no haya gira, sino que en tal caso habrá algún que otro concierto en ciudades concretas, pues hay que tener en cuenta que la audiencia hasta ahora de las galas es la más baja respecto a las dos últimas ediciones y las polémicas que están protagonizando algunos concursantes, día sí día no, no están ayudando a enganchar a la audiencia como sucedió en OT 2018 y sobre todo en OT 2017. De hecho un comentario de Jesús habría debate en las redes sociales, pues piensa que al salir de OT le llamarán de la radio, la televisión o las revistas, algo que realmente no se puede saber con certeza día de hoy, pues si hay algo que no te aseguran absoluto haber pasado por Operación Triunfo, es el éxito. ¿Y tú crees que tendrá gira OT 2020?